Capítulo 21. Viejos amigos. Mientras persigue a Gargar Entesis, Arcando se encuentra con una isla en la que debe rescatar a algunos viejos amigos e impedir que se conviertan en no sé qué. Por cierto, muy buenas a todos. Aquí Bemeth en un nuevo episodio de Age of My Dolor y Retold. Ajax, espera. Esos cerdos parecen... Algo no va bien. Ajax, Arcandos, ayuda, la tripulación. Vamos a morir todos. No morirás hoy. Vamos a buscar a los demás. Vamos allá. Ahora somos todos cerdos. ¡No, no, tranquilo! No, no, tranquilo. Este pobre aldeano... Excelente. Vamos ahí. Los dos jabalíes protegerán al resto de cerdos. De los cerdos son un poco lentos. Venga, vamos a por ellos. Eso, eso. Correda hacia la torre. No sé si por aquí habrá... A ver, no. Tampoco vamos a cebarnos con el pobre pueblo. Lo que quiero ver es si hay más cerdos por aquí. Uy, aquí han cocinado a uno de nuestros amigos. Probablemente. Bueno, puede ser que no, pero... Madre mía, qué lentos son los cerdos, eh. Uy, aquí hay una muralla. Atrás, atrás. Venga. Vamos a seguir el camino. Un lobo. ¿En serio? Como no llegues a la torre, te quedas sin vida. Te aviso. A ver, cerdos, avanzad, por favor. Abrir aquí. Vamos a rescatar algunos cerdos más. Y continuemos. Hay más recintos cercales y más tripulantes a los que rescatar. A ver, yo por mí restato a todos. Cuben por aquí. Cerdos por aquí. Mientras voy a utilizar... ¿Has venido a rescatarnos? Y ahí viene otro cerdo. A ver, agrupaos aquí. A ver qué encontramos. Ahí hay más cerdos, venga. Mientras tanto voy a continuar por aquí a ver qué encuentro. Ojo. Oro, muy bien. Sin lugar a dudas. Y nada. Nada más. Venga, vente para acá. Y tú, libera a los otros cerdos. Venga. Tenemos un buen ejército de cerdos, eh. Poco se habla. Otro pobre que ya se ha apreciado. A ver si no nos atacan las torres. ¿Has visto eso? Hemos pasado justo a su lado. Efectivamente. Bueno, Marcantos, de hecho, está viniendo todavía, eh. Procese esto. Procese esto. Ese camino lleva hasta la ciudad. Para leerla de Circe. Parece estar bien defendida. Tal vez encontremos otra manera de entrar. Neh. Vale. Malestar. Vamos a dar una vueltecita por aquí. Etimos. Vúlume. ¿Qué digo yo que a los soldados no les parecerá extraño que haya tropecientos cerdos por aquí? Neh. Vale, yo creo que vamos a tener que venir aquí. Vúlume. Malestar. Lo que tiene pinta. Neh. Malestar. Neh. Malestar. Lo que voy a aprovechar ahora que puedo andar por aquí a mis anchas para descubrir todo esto. Malestar. Venga atrás. Haní. Y a... Vamos a ver a Zeus. Es nuestro... Dios protector. No sé si habrá más cerdos por aquí. Procese. Haní. Esto. Vúlume. Neh. Haní. Esto. Vúlume. Esto. Vale, tenemos aquí un pequeño ejército, pues. No sé para qué quiero todos los aldeanos. No sé para qué quiero todos los aldeanos. No sé para qué quiero todos los aldeanos, pero bueno. Vale, aquí podemos asentarnos, yo creo. Malestar. Neh. Haní. Esto. Neh. Haní. A ver por aquí qué encontramos. Es que encontramos algo. Neh. Que no tiene pinta de que algo vamos a encontrar. Uh, una reliquia. Vale. Esto. A ver. Great I. Coge los ejércitos. And which. Great I. Air. Y dentro por aquí. Vamos a ver si podemos hacernos con este poblado. Lo que igual nos viene bien esperar por Arcanthos. No sé cómo lo veis. Nos va a dar bastante ventaja. Malvón. Esperada por Arcanthos. Vale. Se acabó. Porque Arcanthos nos va a dar el bufo y eso nos va a venir muy bien. Corre Arcanthos, por favor. Sí, por aquí. Ah, por aquí también nos podemos quedar con esto, yo creo. Vamos a ver. Atayu. Atayu refer. Por cierto, volvemos a ser griegos. Atayu. Atayu refer. Leche. Vale. No, no, atacad. Atayu. Bien. Ven por aquí. Y vosotros, venga. A construir aquí un centro. Vale, ahora cuando termine de curar, vamos para el otro lado. Y tú, te ves aquí. Trostagma panic. Leche fulome. La verdad es que ni idea. Enito. Este se ha salvado por poquito, eh. Todo se ha dicho. Vámonos. No sé si habrá más cerdos. Construye un ejército y, opcional, captura los muelles limítrofes de Circe derrotando a los guardias. Sí, sí. En ello estamos, no te preocupes. Vente para acá. Por dónde es, por dónde hay que ir. Por ahí. Venga. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, dos de ellos, que construyan un templo. Ahí. Prefiero que vengas a por oro, si puede ser. Metalefs. Enito. Hay un refer. U.I.R. Tallo. Hay un refer. Vale. U.I.R. Tallo. Vale, ¿puedo crear un Pegaso? Bien. Quiero crear un Pegaso, no por nada. ¿Puedo crear gente? Sí puedo. Pues bueno, empieza a crearme aquí unas diez unidades. Y tú ponte a explorar. Cuanto antes, mejor. Uy, mira. Y puedo pasar de edad. Lo que pasa es que necesito una armería. Vale, pues tú. No sé qué haces, que no estás construyendo una armería. Ahí me parece un gran sitio para tener una armería. Vale, aquí ya tengo un bueye. Requeriríamos otro más. Estos ya están pescando, ¿no? Sí. Vale, tú vente para acá. Te vas a tener que construir aquí otro edificio. Otro edificio. Ahí estamos. Vale. Y tú vente. A ver si encontramos el otro muelle que dice que hay en algún lugar. No sé si estará por aquí o dónde. Tú vente. Vale, tú vente aquí. Tú vente para aquí. Vale, cuando acaben con las vallas, iremos viendo. Carga esto. Hombre, ya que estamos aquí, bien menos que cargarlo, ¿no? A ver si encontramos el otro muelle. ¿Dónde? Ah, vale. Adiós, Pegaso, probablemente. Pues no, ha sobrevivido. A duras penas, pero ha sobrevivido. A ver, aquí hay más cerdos aún. Venga, Ajax, confío en ti. Pegasadera. Por aquí. Y vamos a empezar a construir cuanto antes algunos campos. Aquí hay oro también, así que genial. Vale. Vale, coge esta cosa, Ajax. Y enviamos aquí a purificarse a esta gente. Ahí va. A ver por dónde. Bueno, vas por ahí, no hay problema. Continuamos. En busca del resto de los muelles. No sé dónde habrá más muelles, la verdad. Porque por aquí no tiene pinta. Por aquí, quizás, no lo sé. Aquí ya digo, no tiene pinta ninguna. Y aquí hay otra... ¿Puede ser, oye? Sí. Me vienes estupendamente para poder coger esto. Y ya no tengo más, básicamente. Acabar con esta gente. Venir para acá. Pues ha acabado ahí, ¿vale? Construyeme esto aquí. Y que me dan... Oh, un centauro, nada más y nada menos. Exactamente bien. Vale, venir para acá. Construiremos aquí un... Un templo. Creo que es lo mejor. Vale, aquí hay otra... Y aquí quizás estén los... Aquí hay otro muelle. Vale, pues... Si hay que venir hasta ahí, entonces... Casi mejor... Venida hasta acá. El paso cogemos esta de aquí. La dejamos también por ahí y listo. Venga, pasamos de edad. ¿Qué es esto? Pasaje al inframundo. Selecciona dos ubicaciones para crear. No, me interesa. La verdad, prefiero esto. Uy, y además la hidra. ¿Dónde vamos a parar? Yo creo que aquí muralla como tal no va a ser necesaria. Prostagma. Vente para acá. Tú vente para aquí. Vale. Construidme esto. Venga, atrás, atrás. Venimos por acá. A ver, mejorame los minotauros. Y créame un par. Ya que estamos... A la ataca, venga. Y créame un par. Y créame un par. Ten. Para acá de nuevo. Estoy llé. Gracias. vale cuáles que hemos avanzado nosotros o ellos no lo tengo claro vale requeriríamos quizás algo y aquí está toda esta gente que está parada aquí están atacando ahí hay más cerdos no sé por qué están haciendo daño a estos cerdos pero venga no perdamos por aquí y tengo un aldeano pero está mal efectivamente tengo un aldeano aquí pongo aquí un aparatajo de estos mira si tengo aquí un a ver una puerta anda gris y de esto hay un referente por aquí lo que queráis por aquí vale me construís aquí esto gracias y ya de paso también otro templo aquí estamos aprovechando bien el espacio y que no se diga aquí hay unos cuantos soldados hay que coger todas estas esto que hay por aquí supongo que otra reliquia y ya esto de aquí no sé ni siquiera qué haces aquí aquí a rezar y será lo mejor puedes poner aquí una fortaleza no veo yo problema en ello y aquí toda esta gente nos han dado esto y toda esta gente bueno igual metalef no bueno pues te voy a mandar a explorar igualmente porque no estás haciendo nada me exploras todos esto das toda la vuelta y vienes a ver no quiero ya tantos metalef tantos aldeanos ya tengo suficientes bueno nos viene bien de cara a conquistar a circe eso sí no digo que no pero bueno a ver y vosotros volved a vuestros campos seguro que los cogimos de aquí eh pues no entonces de dónde estaría bueno da lo mismo 1 2 y 3 con eso debería ser suficiente y si podéis rescatar estos cerdos pues oye también os lo agradezco luego qué pasa aquí ostras ostras todos adentro créanme aquí a dos héroes vale uno menos pinta mal la cosa la verdad no os voy a engañar y lo peor de todo es que estamos muy lejos como para acudir en auxilio vale lo bueno es que los héroes están saliendo lo malo es que no puedo crear milicia y desde aquí vale manda a los tres minotauros a ver qué pueden hacer pinta mal la cosa eh no os voy a engañar a ver que los minotauros termine aan árboles greek venga por aquí por aquí a los minotauros 3 Metimos Vale, bien Por aquí Preparas esto y después ya vuelves A tus tareas Por aquí, ¿qué? Ah, mira, que hay otros más para liberar Vale Por aquí No sé por qué están aquí tan dañados Pero bueno Lo bueno del Pegaso es que como muere Y vuelve a salir, pues ni tan mal Vale, aquí está esto Vale, mejorame todo esto Por aquí, ¿qué puedo hacer? Nada, tendríamos que avanzar de edad Y para avanzar, ¿qué necesito? Mil de oro Bueno, tampoco estamos tan 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 mal de oro Si mejoramos esto, incluso a lo mejor podemos conseguir algo más de oro y avanzar de edad Aunque voy a empezar a ir ya cuanto antes Vale, a ver Dame esto Y le necesitamos 20 de gloria Es que tengo muy poca población, ¿eh? ¿Dónde le he dicho? ¿Quié cerré el paso por aquí? No me digas que he cerrado el paso por aquí Tiene toda la pinta Maravilloso Vale, cuando acabéis os ponéis aquí a rezar otra vez Bueno, pues nada Que por aquí podríamos mejorar cosas Pero al no tener oro Complicado A ver, igual un par de catapultas Vale, tú echa una mano aquí Y cuando acabes Tapinós Tapinós, eso A ver, ¿por dónde pasamos? Podemos intentar entrar por aquí Esto voy a dejarlo aquí Como muestra de defensa Dado que no hay mucho más ¿Puedes tirar esta torre? Si puedes tirar esa torre, mucho mejor Ahí estamos Eso es lo que me interesa Claro que sí Tú a explorar ¿Qué es esto? Mono de reliquia Pues vale Y león de reliquia también León dorado Venga Esta da destruir esto Unrewed Ayo Anwi Creo que el mono de reliquias Se ha ido a la porra Por aquí Atrás, atrás Estoy muy bien para curar a las utilidades De hecho, mira, os digo más Vamos a meter aquí una moración Para arriba Dejad de destruir cosas Que lo único que salen es milicianos de estos Que dan por saco Aquí Destruir esto, anda Ya se puede pasar Por aquí, por favor A ver, por aquí Vale A ver si acabamos con estos milicianos Y por aquí Venga Unidos Y por aquí Vale Vale, vamos a crear Ya no tengo suficiente gloria Vaya por Dios A ver ¿Dónde tenemos a un héroe? Tú no eres héroe Pero tú sí Venga, ven para acá A ver Yo creo que otra Hydra iría muy bien La verdad A ver He empezado a atacar aquí Vale Está yo aquí Vale Disparar aquí. Otra esto para acá. Y después te viene espalda. Excelente. Vale, y ahora la otra torre. Y ya después avanzamos. Venga, avanzando. Vale, de hecho vosotros podéis ir tirando esto. Porque realmente... Venga. Ahí están las habilidades. Venga, voy a atacar por ahí, anda. Si puedes romper esto es mejor. Vale, no sabía que me estaban atacando aquí. Lo cual pinta un poco mal, la verdad. No os voy a engañar. Lo voy a explorar, pero... Lo voy a explorar, pero... Tengo que grabar una manita por aquí. Y aquí vienen dos leones más. ¿Y por qué vienen de aquí? No lo sé, pero vienen. ¿Puedes ayudar si te agradezcan los... ¿Te atreves a atacarme? ¿Pagarás por tu insolencia? Gris. A ver. Uy. Estaba defendiéndome y ni siquiera me enteré de que habíamos atacado. Estaba defendiéndome y ni siquiera me enteré de que habíamos atacado. Gracias. Pensé que pasaría el resto de mis días como un cerdo en esta miserable isla. Estoy en deuda contigo por rescatarme, pero debo regresar a casa. Gracias, Arkantos. No nos debes nada, amigo. Podemos proporcionarte un barco para que tú y tus hombres volváis a casa. Pues ahora, a casa. Sigo sin ver que le llamen Odiseo en lugar de Ulises, pero bueno, es correcto. En este punto quizás ya no tanto, pero bueno. Bien, vamos a dejar el episodio por aquí. Con este pequeño... Bueno, vamos a decir, sí, con esta pequeña pausa para entrar en la campaña de los nórdicos. En la parte de la campaña de los nórdicos. Y en el siguiente vídeo veremos este breve tutorial y empezaremos con el primer capítulo. De cualquier manera, lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos por acompañarme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.